Vamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar en estas tardes de Cuidando tu Salud. Soy el Dr. Elmer Huerta, encantado de poder acompañarlos. Hoy día cumpleaños de Toquinho, así le llaman, de repente usted lo conoce, es brasileiro. Nació en Sao Paulo, uno de los mejores guitarristas, arreglistas y cantautores brasileños. Su verdadero nombre es Antonio Pechi Toquinho. Y hoy día es jueves y los jueves revisamos los datos de la pandemia en el Perú. Y para eso tenemos a Marco Loret de Mola, quien ya está con nosotros en la línea telefónica y en la televisión. Marco, muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente verlo y saludar a todos los que nos escuchan y nos miran. Exactamente. Gracias por hacer de esto una costumbre para que nuestros oyentes tengan bases científicas, tengan números correctos para que puedan comentar cuando se habla de la pandemia en nuestro país. Marco, y gracias por ayudarnos a entender esos números. A ver, ¿en qué semana estamos ya desde que se declaró la cuarentena, Marco? En la semana 18, desde que se declaró la cuarentena el 16 de marzo. Estamos en la semana 18. Muy bien. Lo que tú nos habías dicho la semana pasada es que la semana 15, 16 y 17, el porcentaje de infectados, que significa de cada 100 pruebas que se hacen en el Perú, cuántas son positivas, había permanecido constante. Tú me dijiste 17 por ciento, 17 por ciento, 17 por ciento, que si bien es cierto es alto, había estado más alto, creo que en 24 por ciento en algún momento. Y tú dijiste el hecho que esté plano, ay, nos hace ver de que la cosa está aguantadita allí. ¿Cómo ha estado la última semana, Marco? Lamentablemente se está viendo el reflejo de lo que han abierto las puertas, ¿no? El día lunes, acá tenemos el detalle, igual lo digo en voz alta, el día lunes fue 21 por ciento, el día martes 18 y el día miércoles 19. Han todos los tres valores por encima del 17 que veníamos de promedio y además de ese 17 promedio había había habido una tendencia a que sea un poquito menor. Estaba jalando el promedio para abajo. Aparecían los 16, los 15. Entonces que nos den un 21, un 18 y un 19 ha sido como un baldazo a agua fría, ¿no? Exacto. Sobre todo, Marco, porque coincide con los días que estamos ya con, digamos, libres, ¿no? Porque hoy día es la segunda semana precisamente de estar ya fuera de la inmovilización. Hoy día es el día 16. Entonces esos contagios, esos números positivos indican contagios de las últimas dos semanas. Correcto. Es el efecto directo, ¿no? Pero nosotros teníamos la esperanza, por un lado, que se hubieran de alguna forma diluido los casos positivos, que no fuera tan alta esa pendiente y por otro lado que la gente fuera consciente, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero bueno, se están dando estos porcentajes, ¿no? Se está dando. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de esto. Marco, ¿qué otros números tienes que le pueda decir a nuestros oyentes y televidentes sobre que sean de interés de esta semana? Los casos de la semana. De lo que conversamos ahora. Sí, los casos, o sea, lo primero que podemos ver es el porcentaje, lo que menciono hace un momento, y también los casos de la semana, que eso lo entienden mucho mejor las personas, ¿no? ¿Cuántos casos diarios estamos teniendo esta semana? 3.800. Eso es lo que estamos encontrando diario aproximadamente, ¿no? Es un promedio. La semana pasada, para tener una idea, fue 3.400. O sea, es un valor menor, ¿no? En esta semana estamos en 3.800, que es mayor. Y una semana antes a esa era 3.300. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay coincidencia en que no solamente estamos encontrando más casos, sino que estamos viendo que la proporción de casos positivos es mayor, y eso obviamente no es bueno, Marco. ¿Qué otro número tienes? Bueno, justamente lo que habíamos conversado la primera vez, tenemos el caso de hospitalizados. Ese es bastante interesante. Aún esta semana la proporción, lo que ha crecido semana a semana, no supera semanas anteriores. De la semana 15 a la 16, recordemos que esta era la semana 18, de la semana 15 a la 16, había crecido en 500, perdón, en 400 personas aproximadamente, y de la semana 16 a la 17, en 500. Entonces, ahora, aún estamos por debajo de ese crecimiento, hay que esperar cómo se desenvuelve la semana, faltan todavía algunos días, y de repente, Dios quiera, no creciera tanto el nivel de hospitalizados como las semanas anteriores, entonces sería positivo, ¿no? Muy bien. Ese es el número de hospitalizados, o sea, el número de personas que son hospitalizadas. Está, no te entendí bien, ¿está estable o está creciendo o está disminuyendo el número de hospitalizaciones? O sea, esta semana no refleja el mismo crecimiento, refleja un crecimiento menor que las dos semanas anteriores. Eso sería positivo. Entiendo. Ahora, el número de altas. Porque el número que hablamos, las altas eran en general, tanto los que salían de sus casas como los que salían del hospital, y quedamos en que de repente podías conseguirnos los números de altas hospitalarias. ¿Llegaste a conseguirlo, Marco? Sí, 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 sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo es? Bueno, en altas totales, igual, ¿no? El mismo efecto de hospitalizados. Aún no tenemos el mismo crecimiento que semanas anteriores. Por decir, la semana 15 a la semana 16 crecieron en 26 mil altas. Lo mismo que sucedió de la semana 16 a 17, 26 mil altas más. Ahorita actualmente estamos en 16 mil. Aún falta la información de los últimos días. Y en altas hospitalarias, el promedio de hace tres semanas, para hacer lo mismo, fue de 160 al día, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Salen más o menos 3 mil al día de esas 160 son de hospital, la otra son de la casa. La semana pasada, 190, bueno, hace dos semanas, 190 y la semana pasada, 180. O sea, un promedio de 180 altas diarias que salen del hospital. Exacto. Pregunta, pregunta. ¿Es posible, tienes los números para saber, por ejemplo, la relación entre los pacientes que entran al hospital cada día y los que salen? Porque lo ideal sería, como hablábamos la semana pasada, que más sean los que salen que los que entran, ¿no es cierto? ¿Puedes establecer esa relación solamente hablando de números hospitalarios de los que entran y de los que salen? Sí. De hecho, desde los primeros días de mayo que hemos podido hacer la investigación que usted nos pidió, han entrado cerca de 12 mil y han salido cerca de 11 mil 200. O sea, en la matemática han quedado 800 dentro del hospital, ¿no? Lo que significa que han estado entrando y saliendo prácticamente la misma proporción del hospital. Ya, y habría que hacer eso también semanal, ¿no? Para ver si hay una tendencia semanal entre esa proporción de los que entran y los que salen para ver, porque idealmente, pues, sería ideal que vayan saliendo mucho más que los que vayan entrando. Pero después de estos números que nos has mostrado, que hay mayor número de casos y de que hay mayor proporción de positivos, pues, lo que se espera es que en las próximas dos, tres semanas, Marco, empiecen a aumentar las hospitalizaciones otra vez. Exactamente. Va a ser una consecuencia directa, ¿no? Exacto. Todo va encadenado y uno prefiere no anticiparse a esas malas noticias para no generar malas expectativas, pero sí. Exacto. Lo que acá estamos haciendo y lo que tú nos estás mostrando son números. Ya la interpretación de los números, acá lo podemos, digamos, dar a entender, pero ya cada persona tiene que sacar la interpretación de los números. Marco, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros datos y de la mortalidad para ver cómo estamos en ese aspecto. Señor, señora, ya escuchó a Marco Lórez de Mola. Mire, están aumentando los casos. Y le vuelvo yo a hacer la pregunta para que usted esta pregunta se la ponga, por favor, en su cabeza todos los días. La pregunta es, ¿qué voy a hacer hoy día para volver a mi casa libre del virus? Parece que no mucha gente se está haciendo esa pregunta y los contagios están aumentando. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con Marco Lórez de Mola. Estamos hablando sobre los números de la pandemia en el Perú. Todo el jueves lo vamos a tener, nos va a poner al día para que podamos tener los números claros y de esta manera cuando hablemos de la pandemia, cuando hablemos de números, sepamos de qué estamos hablando. Y a Marco nos ha dicho que hay noticias que no son buenas. El número total de casos positivos está aumentando en las dos últimas semanas y también la proporción de casos positivos, o sea, de cada 100 pruebas que se hacen en el Perú, cuántas son positivas, ha ido aumentando. Estuvo en 17, está ya aumentado, ha llegado a 21% en algún momento y eso obviamente no es bueno. Con respecto, Marco, con respecto a la mortalidad, ¿qué nos puedes decir de los datos de mortalidad que tenemos en el Perú en este momento? Ahí hay dos puntos también importantes para considerar. Acaba ya de salir la información del MINSA y en la última semana también el promedio de fallecidos asciende a 186. Para mencionar las tres semanas anteriores, para hacer el análisis completo, hace tres semanas 182, hace dos semanas 182, la semana pasada 183, estoy hablando de los promedios diarios, y esta semana está en 186. Aún falta actualizar acá en la pizarra para lo que están viendo, pero acá debería decir 186. Y adicional a eso, porque esos son los casos oficiales, ¿no? Lo que se le ha podido determinar como como muerto por COVID, el SINADEF, que si bien este cuadro está una semana atrasada, tiene sentido, es un cuadro semanal, tenemos que esperar a que cumpla la semana. Ya pusimos la semana pasada, el dato de la semana pasada, y confirmamos que por segunda semana consecutiva, hay un ligero, digamos, una ligera alza en la cantidad, ¿no? Que pudiera, veníamos de una baja, ahí podemos ver en el color amarillo, eran dos semanas que estaba bajando esa pendiente, y en las últimas dos, analizando las cuatro, ha tenido un ligero incremento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los números son los números que nos están mostrando, nos están anticipando lo que podría pasar, ¿no? A pesar de que el número de muertos es lo último que va a desaparecer, y quizás también sea algo que no se va a presentar tan precozmente, ¿no? Porque primero son las infecciones, luego las hospitalizaciones, luego las complicaciones, luego el UCI, luego la muerte, o sea que eso tiene como una demora. Sin embargo, a ver, te voy a hacer una pregunta, y no quiero comprometerte, Marco. La pregunta es la siguiente. A mí me parece que en las últimas semanas, antes de que se abran las compuertas, antes de que se abra la sociedad, estábamos con los números como con tendencia a mejorar. ¿Es tu impresión, esta es la pregunta, de que este levantamiento de la cuarentena está empeorando las cosas? Sí, definitivamente. Bajo la didáctica, la matemática, veníamos, si bien, y lo decíamos, ¿no? Con números muy altos, sí había una ligera tendencia a la baja. Y acá están los resultados. Acuérdense que hacemos 20.000 pruebas diarias, ¿no? Entonces es muy fácil hacer el análisis, porque estamos haciendo prácticamente la misma cantidad de pruebas. La semana 15 teníamos 3.500, la semana 16 bajamos a 3.300, la semana 17 nos mantuvimos en 3.300, estábamos luchándola, ¿no? Una semana antes acá, la semana 14, estábamos en 3.600, o sea, estábamos bajando 100 personas en promedio diaria. Y esta semana, porque tratando de añadir lo que usted mencionó, es una semana que nos va muy mal, esta semana, literalmente. Esta semana ha subido en cantidad a la semana anterior, podría decirse que 500 casos, ¿no? 400 y pico de casos. Entonces, el diario, ¿no? Si lo multiplicamos por una semana entera, son casi 3.000 personas adicionales. Entonces, obviamente, la labor de la doctora Pilar Massetti, la nueva ministra de Salud, es una labor titánica, porque está ahora empezando ella contra un surgimiento, resurgimiento. No es segunda ola, porque nunca controlamos la primera, Marco. Esto simplemente es un agravamiento de lo que teníamos y que nunca controlamos. Tienes datos regionales, por ejemplo, ¿cómo está Arequipa, Marco? Arequipa, bueno, está complicadísimo y lo que más sería bueno aprovechar este medio para comunicarlo, ¿no? La principal duda es la diferencia entre información entre gobiernos regionales y el gobierno central. Ahí donde no sabes a qué lado creer, ¿no? Con qué data empiezo, porque una es tan diferente a la otra. El gobierno central, por ejemplo, informa que tenemos que Arequipa está con 9.700 casos aproximadamente y el gobierno regional está en 24.000. La diferencia es enorme, ¿no? No, eso es una diferencia muy grande. A ver, Marco, tú eres hombre de números. ¿A qué atribuyes esa diferencia? Nunca he tratado de, en nuestros videos proponemos a las autoridades a que sean transparentes con eso. Nunca he llegado a tener la respuesta. Por ahí un comentario de una persona me dijo, ¿cuál es la diferencia? Es de dónde nacen. Si tú naciste en Lima y sales contagiado en Arequipa, te ponen como contagiado en Lima. Algo por ahí, entendí, me hizo sentido, pero no es información oficial. Entonces, ahí puede haber ese subregistro, esa diferencia y seguramente que hay 40 razones, pero no las exponen, ¿no? Ahora, Arequipa, para ir específicamente a ese punto, sí. Ha sido una, nosotros hacemos un análisis dependiente. Para hacerlo sencillo, con la poca información que tenemos, analizamos si la pendiente de crecimiento aumenta o disminuye. Así nos damos cuenta, por los casos acumulados, si está subiendo o bajando. Muy fácil. Una matemática muy sencilla, muy bonita. Y Arequipa es uno de los que sí, efectivamente, ha aumentado, no de los que más ha aumentado, pero lógico, es una segunda ciudad más grande del Perú, ¿no? Las cantidades que tengo que extender, o sea, una curvita, una levantada de ellos, están hablando de cientos, de miles de personas, ¿no? Por decir un valor que es diferente a otras regiones que tienen menos población. Actualmente, Arequipa está... Nos dicen aquí por el interno, nos dicen nuestros editores, Marco, de que esa diferencia de números podría ser por una razón de actualización. A ver, ¿tú qué opinas de esto? Por razones de actualización. Dicen que las direcciones o gerencias regionales de salud manejan los números más certeros, porque el MINSA suele demorar un montón de tiempo en actualizar los números. ¿Puede ser? Es que ahí, como usted me dice, me compromete porque no tendría, se dio una opinión personal, no tengo ni idea. No quiero comprometer. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente cómo son estos de los números. A veces uno dice cosas y después tiene que decir no, 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 no era así. Y esto de los números es importante, Marco, tenemos que tomar una pausa, ya no pasamos, pero estoy seguro que te enteraste que ayer aquí en Estados Unidos, el presidente Trump le ha quitado el manejo de los datos al CDC. A los CDC, que eran los que manejaban los datos, se los ha quitado. Y hoy día, si tú vas a la página del CDC y esa es la noticia del día aquí en Estados Unidos, dice, los datos no existen. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque no le gustan, no le gustan, son números muy altos, dice, muchos muertos, muchos casos. Y entonces, por eso es importante hablar contigo, Marco, esto para nuestros oyentes, porque tú tienes números, los estás mostrando en tu pizarra. Y ahora esta controversia que hay o esta divergencia en números debe ser analizada y nuestras autoridades, tanto la ministra de Salud como el director, perdón, el gobernador regional de Arequipa deben ponerse de acuerdo para que la gente, nosotros sepamos cuál es cuál. Marco, vamos a regresar, vamos a regresar en un momento. Tardes de Cuidando tu Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta tarde del 16 de julio del año 2020, año de la pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con Marco Loret de Mola, director de MATLAB. Estamos analizando los números de la semana. Ahí lo vamos a tener todos los jueves. Tiene la amabilidad de estar con nosotros para que usted, señor, señora, esté bien informado, tenga números disponibles para que usted en sus discusiones pueda argumentar sus puntos de vista. Marco, entonces hagamos un resumen. De las últimas dos, tres semanas hasta esta semana, a ver, redóndanos la idea, Marco. ¿Cómo estamos? El porcentaje de positividad, es decir, cuánta gente cuando salimos a hacer pruebas, encontramos porcentualmente como gente que está contagiada. Las últimas tres semanas, vamos a tener análisis del mes, digamos, de las últimas cuatro semanas, perdón. Las últimas tres semanas, sin considerar esta, tuvimos 17% de promedio. Esta semana, con la data de hoy, estamos en 19% de promedio. Ha habido un 21% y ha habido un par de 19% y ha habido un 18%. Sumamos esos cuatro, lo dividimos entre cuatro y nos sale 19%. Es bastante alto. Cada punto porcentual son hasta 200 personas, para que se den cuenta. Son 400 personas que estamos encontrando más al día. Más cada día. Cada día. Y todo esto después de abrir, todo esto después de abrir las compuertas, Marco. Literalmente, literalmente. Y el efecto ha sido muy rápido, ¿no? O sea, bueno, después de justamente las dos semanas, ¿no? Como dice la ciencia que demora para que se dé el efecto. Exacto, dos semanas. Y eso es porcentualmente. Si no le gusta dar porcentualmente a los televidentes y a los que le escuchan, lo podemos hacer numéricamente, ¿no? También en esas mismas cuatro semanas hubo una semana de 3.500 para hacerlo fácil. La siguiente semana fue 3.300. Lo que estoy diciendo ahí son la cantidad de contagiados. Personas. Ya no un porcentaje. Ahora sí, personas. Cantidad. La siguiente semana fue 3.300. Fue muy parecida, ¿no? 3.500, 3.300, 3.300. Y esta semana, yendo de la mano con el porcentaje, ya estamos en 3.800. Entonces, de 3.300 pasar a un 3.800 significa 500 personas, ¿no? Esos dos puntitos eran 200, 400, bueno, ahora tenemos 500 personas aproximadamente que estamos encontrando más al día. Entonces, es bastante preocupante, ¿no? Por otro lado, los hospitalizados se están incrementando, se sigue a la alta. Aún el incremento de esta semana no es tan grande como en las semanas anteriores, para hacerlo sencillo. Lo de las altas se había detenido, o sea, habíamos tenido un tropezón en altas, no estaba creciendo con la misma continuidad, pero ahora ya retornó la cantidad de altas. Pero igual, al igual que hospitalizados, así como no ha crecido mucho, hospitalizados no han crecido mucho las altas. Estoy hablando proporcionalmente a la semana pasada, ¿sí? Así vemos si está desarrollándose semana a semana en la misma proporción. Y lamentablemente fallecidos, sí estamos con unos ligeros incrementos, ¿no? El promedio de las tres semanas anteriores a este era 183 y actualmente estamos en 186. Es ligero el incremento, pero son tres familias adicionales por día que lógicamente están perdiendo un ser querido, ¿no? Exactamente. Y en términos regionales, nos has dicho que Arequipa está calentándose muchísimo. ¿Qué otras regiones en el Perú están calientes, Marco, en este momento? En regiones que tienen que preocuparse mucho, de hecho son Huánuco, Cajamarca, son las dos que tienen pendientes más elevadas. Recuerden que nosotros medimos la cantidad de contagiados acumulados y nos damos cuenta. Tomamos una fecha, otra fecha más adelante y vemos cómo esos dos puntos se conectan, forman una línea. Esa línea puede ser muy levantada o muy echadita. Muy echadita es bueno, no ha crecido mucho, ¿no? Muy levantada es malo, se diría que ha crecido un montón. Y sí, Huánuco, también Cajamarca, Arequipa también ha crecido, Moquegua también tiene que estar con mucho cuidado y la selva. La selva continúa el crecimiento sostenido, o sea, ya venía de una pendiente alta. En el caso de las de la sierra venían con una pendiente más bajita y han subido la pendiente. En el caso de la selva ya venía con una pendiente alta y continúa con pendiente alta. Tiene que tener mucho cuidado con la selva. A ver, cuando dices la selva, es muy grande, muy amplia nuestra selva. ¿Estás hablando de qué parte? ¿De Pucalpa? ¿Estás hablando de Iquitos? ¿De qué parte estás hablando? Ucayali está con crecimiento. Madre de Dios está con crecimiento. San Martín está con crecimiento. Amazonas está con súper crecimiento y el único que ha bajado un poco es, gracias a Dios, porque también es más grande, es Loreto. Loreto sigue, ha bajado la curva desde hace 23 días y se ha mantenido más baja. El crecimiento, como siempre digo, se mantiene bajo. El crecimiento se mantiene bajo. Sigue creciendo, pero más lento. Todas las demás regiones de la selva de nuestro país están aumentando el crecimiento. Muy bien, muy bien. Pues Marcos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por habernos puesto al día. Y esperamos el próximo jueves. Ojalá nos tengas mejores números, mi querido Marcos. Ya sé que esto no depende de ti. Tú eres un recolector de números. Esa es tu función muy importante en este tipo de eventos. Así que gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Y un saludo para todos los que nos están mirando y oyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Marco Lore de Mola, director de MATLAB. Pues ahí están los números, señor, señor. Y le vuelvo a decir, ¿qué hace usted cuando sale en la mañana de su casa? ¿Qué actividades realiza durante el día? ¿Qué aseguren de que llegada la noche, cuando usted regrese a su casa, abrazar a su familia, no tenga el virus encima? Por los números que nos ha dado Marcos, no mucha gente está tomando precauciones. Este virus se contagia de persona a persona. Cuando estas dos personas están cerca, a menos de un metro de distancia, y la nariz y la boca de las personas están expuestas. De ahí nacen las dos primeras medidas de prevención, ponerse la mascarilla, que le cubra la nariz y la boca, cada vez que usted esté alrededor de la gente. Porque el virus está en la gente. Y segundo, aprenda a mantener su distancia, su metro y medio de distancia. Para fines prácticos, son más o menos dos pasos de distancia con otra persona. Y tercero, obviamente, lavese las manos, mantenga higiene. Miren, se abrieron las compuertas y ya tenemos los números que están aumentando. Y recuerde que el infectado de hoy es el que va a presentar síntomas en una semana, es el que se va a complicar en dos semanas y media, es el que va a llegar a cuidados intensivos en cuatro semanas y el que va a morir en seis semanas. Esa es la cadena. Nos encontramos mañana. Mañana vamos a estar nuevamente aquí. Laura Masifuen produjo el programa. Y nosotros estamos encantados de haber estado con ustedes. Preocupados, preocupados, como usted debe estarlo también. Porque, pues, no está bien. No está bien que estemos aumentando los casos. Parece que no hubiéramos aprendido nada. Hasta mañana.